Cómo hacer pollo teriyaki, una receta súper pero súper fácil y muy rica. ¿Arrancamos? Vas a empezar preparando la salsa teriyaki. Para eso vas a usar salsa de soja, un poco de azúcar y yo estoy usando vino blanco porque no tengo mirin ni sake. Así que si tenés mirin o sake podés usarlo. Diluís muy bien el azúcar y reservás. Después vas a cortar así como estás viendo a grosso modo una cebolla de verdeo. También voy a machacar un diente de ajo y a descamizarlo. Mientras tanto yo voy a cortar el pollo, voy a usar una suprema de pollo como estás viendo. Pongo la mano sobre la suprema y después a lo largo vas a cortar haciendo esta especie de bifecitos de la suprema de pollo. De una suprema yo voy a sacar tres bifes, bastante cómodos digamos. Fijate, esta parte de la suprema estaba un poco gruesa así que la corté y con el canto de cuchillo ahora la emparejo un poco más. Muy bien. Paso siguiente vas a agregar maicena o fécula de maíz. Una vez que agregues a grosso modo como estás viendo, la vas a enharinar un poquito. ¿Ves? Yo no estoy haciendo un apanado súper perfecto, es un poquito nada más. Después de eso ya vas a ir a una sartén donde la vayas a cocinar. Un poco de aceite de oliva o de girasol, el que te guste. Fuego mínimo a medio. Y voy a poner el ajo y la cebolla verdeo. Fijate que lo fue pasando por todos lados porque la intención era saborizar el aceite. Ese fondo que vamos a preparar. Paso siguiente, cuando ya empezó a durar un poquito el ajo, después de tres minutos más o menos, agregas el pollo. Cuando lo agregues, fijate de agregarlo en alguna parte que después no lo toques. Trata de no montarlos uno sobre otro. Le agregas un poquito más de aceite si es necesario, si no, no. Fuego medio. Y le vas a agregar sal y pimienta. Lo dejas de ahí por lo menos tres a cuatro minutos. Vas controlando igual, ¿sí? Fijate, la idea no es sellarlo, sino es dorarlo apenas. Si ves que a algunos les queda todavía unos minutitos más, lo dejas unos minutos más. Como estás viendo, yo no lo estoy sellando. Si usás el fuego muy fuerte, podés quemarlo porque también tiene la maicena, ¿sí? Entonces se va a quemar más fácil. Una vez que pasaron unos siete o ocho minutos, vas a retirar la cebolla de verdeo y el diente de ajo. Y ahora sí entra la salsa teriyaki. Como estás viendo, está muy líquida. Pero no importa porque de a poquito, con la maicena, también se va a ir espesando y lo vamos a dejar reducir unos minutos. Como estás viendo, lo vas a dejar de cinco a ocho minutos y lo vas a ir dando vuelta al pollo también. Otra de las cosas que podés hacer es ir con una cuchara, ¿sí? Humectando y humedeciendo muy bien el pollo con la salsa. Acá podés poner pausa y anotar los ingredientes. Y después de unos minutos, ¿sí? Lo dejas cocinar. No hace falta que estés todo el tiempo tirándole la salsa por encima. Vas a notar que redujo la salsa. Está más espesa y notás que está mucho más brillante. Después de ese tiempo, cuando notes que ya el pollo está cocinado. Como te dije, son siete o ocho minutos. Esto está listo para servir. Ideal para comer con un poquito de arroz blanco. Que queda espectacular. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita. Así YouTube te avisa cuando subo más recetas. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Chau.